Bueno, pues, ¿cómo es el juego? ¿Cómo has dicho? Pichas, es que es lo más conocido. Los pichas. Pero se llaman contador. Ha dicho pichas. Profesor hombre. Bien, para la demás Facebook, pero vamos a ir cambiando la forma de golpeo. Primero vamos a empezar con la pierna y después con el brazo y después vamos a añadir una pala. Entonces nos dividimos en los grupos que estamos, uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cerro. Uno, tres, cuatro. Ah, ¿dónde? Ah, ¿uno te lo es perfecto? No sé, el minuto, ¿sabes? ¡Venga, Javi! ¡Tírale! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un capitán! ¡Un pachala! ¡Vame, Karen! ¡Vamos! ¡Que barilla es tan tramposa! ¡Ramposea, barilla! ¡Ramposea! ¡Vale, Karenla! ¡Karenla! ¡Mata esta espada! ¡Pata! ¡Karenla! ¡Vamos, Karenla! ¡No, a partir de ahí sigamos ahí añadiendo! ¡Dile que la piedra es la cuchera! ¡Vamos, saca el marido! ¡Dile que te coja! ¡Ya hemos ganado! ¡Este le engaña! ¡Es que no! ¿Qué quieres? ¿Pegarle o qué? ¡Cogerla! ¡Cogerla! ¡Traga ahí! 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 ¡Y que si se coge al aire! ¡Se cambia a equipo! ¡Ahora se toca leche! ¡Gracias! ¡Saia! ¡Suscríbete! ¡Saia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Uuuh! ¡Barepe! ¡Vamos! ¡Aquí va a pasar! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Apastar a uno, eh! Y luego lo vamos a pegar así. ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ya! ¡Megú! 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 ¡Corre! 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 ¡Estraigo! ¡Estraigo! ¡Sí, sí! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! ¡Qué apagia! ¡Vamos a la mesa! ¡Ya va! ¡Vamos a la mesa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dade! 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 ¡Ponte allí y vienes para acá! ¡Ah, bueno! ¡Que tú le das primero! ¡Buenas gracias! ¡Aquí! ¡Pero si me la ha tirado un brillo que tiene que ver las piernas! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Ahí! ¡Este es el equipo! ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya ha llegado! ¡Ha llegado! Es como... ¡Liante! ¡Liante! ¡Mira que bien! ¡La carrera se salva! ¡Basta! ¡Derecho! 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 ¡Dale para la izquierda! ¡Bien! 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 ¡Gracias!